¡Muévete, Viviano! ¡Muévete! ¡Eso! ¡Venga, ándole! Acapulco campeón a ustedes, muchachos. Son la representatividad de Guerrero de Acapulco en esta tanda función el próximo sábado en el Salón de Tibaca del Centro de Convenciones. Recuerden, los boletos son gratis. Por ahí hay unos rivales que estamos tratando de vender los boletos. No lo acepten, son gratis los boletos. Prohibido a su venta. Ahí dicen el boleto, prohibido a su venta. Entrada gratuita. Tienen que entrar, sí, por el boleto. Por esto, hermanos. Centro de Distribución del Consejo Mundial del Oseo, allá en el Centro Cultural Acapulco. Costaña Miguel Alemán, Colonia Costa Sur. Ahí se están distribuyendo los boletos a partir de mañana. Totalmente gratis. ¿Cómo te sientes con esta gente bonita de aquí de Acapulco? Muy contento, está precioso y bueno. Nunca he venido de aquí. La verdad es que la vista fue muy especial, pero la verdad fue algo increíble, muy bonito. ¿Cómo se preparó David? ¿Qué vas a aparecer con Pablo? Muy fuerte. Yo creo que de las primeras personas que he vivido. Siempre digo que es la siguiente pelea, es la primera pelea más importante de mi vida. Sí, las demás pasaron, pero esta es la más importante. ¿Conoces a tu rival? Ya lo estuve estudiando, realizando. Viste peleas, lo veo un poquito fuerte. Pero la verdad es que estamos muy listos para esta pelea. Gracias David. Rey, ¿cómo quedaste en las mandatorias? La verdad me parece que ya estoy en final para poder pelear por ese futuro mundial. Yo estoy seguro que todavía depende de la computadora, depende de los museos, de los museos. Todavía se ha hablado las cosas en la mañana, pero todavía no está nada definido. Ok, y mi querísimo Rey, ¿tu comparación para esta pelea? ¿Te vas a la adición o tienes pronóstico? ¿Vos para el cauto? Sí, vamos para el cauto. Hemos trabajado muy fuerte en los sparrings y en los costales y en todo para salir a tu campo. ¿Te veniste a quematar? Sí, nos íbamos a quematar con los enemigos desde antes. Bueno, llegamos esta semanita, llegamos el día de hoy apenas de la mañanita. Pero ya con eso nos alcanza el enemigo. Ok, oye, ¿a quién le vas a dedicar esta pelea, mi querísimo Rey? Siempre se la dedico a mi familia. Y a todas las personas que siguió mencionar a todas las personas que me han apoyado. No terminarías nunca. No terminarías nunca. Aquí en una de ellas está Charro, Marino Corzo, Panchito Arce, Carlos Finosa, mi papá, mi mamá, mi familia. Un chorro de personas que sigo, si no, si las mencionara todas, no la varía. A todas las personas que les dedico y a todos los medios de comunicación, a todas las personas que se están aquí. Les agradezco su presencia el día de hoy y su presencia el día sábado. Y a todos los que están en la distancia, también un fuerte abrazo para todas ellas. Y a todos los que están en la distancia, que te agradecemos mucho algo que quieras agregar para Rey Tropicano. Pues la verdad es que venimos para dos muy fuertes. No se pierda la pelea de hoy. El sábado nos vamos a ganar y posteriormente vamos a seguir la estudiante para ganar ese premio nobelo. Uy, ya sabemos eso. Gracias, mi querísimo Rey. Un abrazo a ti, Rey. Feliz.